Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Otro cantante que dio concierto en México fue Tony Bennett con el fin de promover su reciente producción discográfica en la que hizo duetos con Vicente Fernández, Cristina Aguilera, Chayanne, Thalía, entre otros. El reconocido intérprete cerró en el Teatro Metropolitán su gira mundial. La mejor programación en Vida y Hogar para verte y sentirte mejor. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Vida y Hogar y disfruta de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.